¡Pues bueno gente! Tenía muchas ganas de volver con esta ISO para hacer unos aleatorios, así que... ¡Vamos! Eso digo yo, The Game, ¡vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team versus 5 aleatorios para el team de la CPU, así que ¡vamos! Tenía ganas de volver con esta ISO, la verdad es que voy a grabar unos cuantos gameplays seguidos de aleatorios con esta ISO, ¡os aviso ya! ¡Venga, vamos! Ajustes de batalla, vamos a ver, muy fuerte, sella Pegaso, que es el locutor 2 en esta preciosa ISO, y bueno, transformación sí y ajuste del mapa no, todo correcto como tiene que ser y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD, ¡claro que sí, vamos! Pues bueno gente, ya sabéis cómo funciona esto, es la serie estrella del canal, los aleatorios, nada, 5 aleatorios para mi team y 5 aleatorios para el team de la CPU, y nada gente, estamos en la ISO inédita remake del amigo Jonathan de Dragon Ball Fan Mods, y aquí gente, los aleatorios son muy importantes, porque dependiendo del personaje que salga, tendrá más o menos poder, y aparte tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, así que gente, por favor, desearme suerte con los aleatorios. Que estamos de vuelta con esta ISO y no quiero perder el gameplay, por favor. ¡Venga, el primero! Para mi equipo, ¿será? ¿Normal? ¿Claro uno sí? Vale, Wish, perfecto. No está mal, empezar con un ángel siempre es bueno, ¿no? Yo creo que sí. ¡Venga, el segundo! Para mi equipo, ¿será? ¿Normal? ¿Claro uno sí? Vale, Broly, Full Power, Ultra Instinto Dominado, perfecto. De momento vamos muy, pero que muy, muy, muy bien. ¡Venga, el tercero! Para mi equipo, ¿será? ¿Normal? ¿Con el otro uno sí? Vale, Freezer, Ultra Instinto Dominado. Vaya tela, ¿no? ¿Verdad? Vaya tela y vaya alta curiosidad o hashtag coincidencia, ¿verdad? Porque en la película de Dragon Ball Super Broly salió Freezer, salió Broly y también salió Wish. Y entre los tres, la verdad es que también lucharon. Porque Wish entretuvo a Broly y Freezer luchó, entre comillas, con Broly, en verdad. Así que hashtag coincidencia, gente. Hashtag muy coincidencia. Venga, el cuarto! Para mi equipo, ¿será? ¿Normal? ¿Con el uno sí? Vale, Vados. Interesante team de momento, ¿eh? Me gusta, me gusta mi team. Me gusta y siempre me gusta que salga alguien potable para jugar a la Wii, gente. Eso siempre también es placentero. Venga, y el quinto y último para mi equipo, ¿será? ¿Normal? ¿Con el uno sí? Vale, Mosco, Hakai Shin del Universo 3. Pues bueno, un team muy, pero que muy, muy interesante, ¿eh? La verdad. La verdad es que sí. Y también quería volver con esta ISO, gente, porque esta ISO me la conozco. Me parece una ISO muy buena. Y como me la conozco también, gente, puedo puntuar los teams. Así que le voy a dar una nota a mi team de un 8,75. Es un team muy, muy, muy bueno. Me gusta mi team. Venga, le damos a fin. Y nada, vamos a empezar con el team de la CPU. Venga, el primero para el equipo de la CPU será normal. ¿Con el uno sí? Vale, va dos. Va dos por dos. Parece que la CPU escuchó eso de jugar a la Wii y dijo, pues mira, vas a jugar a la Wii por dos, por listo. O bueno, la primera batalla va a ser Wii vs. Va dos, ¿eh? Interesante batalla. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. ¿Con el uno sí? Vale, Jin, el pez caíto. Hakai Shin del Universo 12. Oponente, hashtag peligroso, ¿eh? Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. ¿Con el otro uno sí? Vale, Freezer forma final. No está mal, no está mal, pero ha caído en mala posición. En tercera posición. Va a luchar contra mi Freezer forma final, pero mi Gaten o Goku y perfecto, así que le toca sufrir. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. ¿Con el uno sí? Vale, Iwen, Hakai Shin del Universo 1. Cuidado, cuidado gente, cuidado que el peludetes, el miniaturas, me hace pupa siempre. Este personaje se me da mal, luchar contra él. Es como una especie de hit, en verdad. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Vale, Gaten en Ultra Instinto. Pues no está mal el team de la CPU tampoco, ¿eh? No está nada mal. Pues bueno, lo voy a puntuar y le voy a dar una nota de un 8,25. Es peor que el mío, sobre todo por Freezer forma final. Pero bueno, si es listo la CPU lo transformará. Pero sí, todos los otros son peligrosos, ¿eh? Sí, sí, cuidado, cuidado. Y hay dos personajes bajitos, Gaten y Iwen. Y a mí los personajes bajitos no se me dan bien. Así que un 8,25, gente. Venga, le damos a fin. Y nada, vamos a jugar en el torneo de la fuerza medio tiempo. Pero antes de eso, gente, ya sabéis, traguito de agua. Y ahora sí, gente, comenzamos. Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Seguidme, hombre, que no cuesta nada. Y nada, gente, activad la campanita en este canal, el canal de JHK89, suscribiros si no lo estáis, darle un pedazo de like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos, que sean apasionados de Dragon Ball. Vale, vamos a ver quién gana en la batalla, la primera batalla. Batalla de hermanos, cuidado, la hermana mayor me pilla. Y a mi... A mi wish le va a dar caña, eh. Cuidado con vados, gente, cuidado con vados. 16.000. Ni le he tocado aún. Ni le he tocado, gente, ni le he tocado. Ahora sí, vamos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga ahí! Hace tiempo que no jugaba con una ISO que conocía, tío. Últimamente las ISO con las que juego, como son más nuevas, no las conozco, tío. Y tenía ganas de puntuar un team, en verdad. Tenía ganas de puntuarlo, eh. Muchas ganas. ¡Vamos! La verdad es que supongo que grabaré unos cuantos aleatorios con esta ISO, y después también grabaré unos cuantos aleatorios con la ISO de Dragon Ball Super versus AF de Franco. Que sé que hay mucha gente que la echa de menos también esa ISO. ¡Vamos! Cuidado, una... ¡Contra o algo, tío! ¡No, tío! Como le gusta lucirse a vados, eh. Le gusta. Le gusta lucirse. ¡Uh, psiconesis! Por cierto, no se estará regenerando la vida, ¿no? Con psiconesis. Ya sabéis, gente, que con vados y con la psiconesis siempre hay una cosa extraña buena contra. Ahora, que dependiendo la ISO, se le sube la vida, en verdad. Parece que no. Pero no me fío. ¡Ah! Poder final, ¿te vas a llevar? ¡No! Ya no tengo el kill máximo, o sea que... Pero mira, el segundo poder, sí. Lo he tirado yo primero. Ahí está. 5.800 solo, tío. Altísima estafa, ¿no? Venga ahí. ¡Vamos! Quiero verle la vida amarilla a lavados. ¡Venga ahí! Poder final esta vez, sí. A ver cuánto le quitamos. Vale, perfecto. 26.780. Pero bueno, entra dentro del combo, eh. Que estamos haciendo. O sea, no le quita tanto. Le quitaría unos 20.000, 22.000 como mucho. ¡Venga! La vida amarilla a la próxima que la vemos ya, eh. Sí, sí. ¡Buena contra! Esta la hace pego en Fire, ¿no? Un poco. Ahí está, con mito clásico y para abajo. Detrás. ¡Ah, no! Yo quería hacer el detrás de ti. Ahora. Sabéis, gente, que lo de las habilidades y los poderes, tal y como va el mando, muchas veces es complicado, eh. ¡Oh! Me ha enganchado, pero es muy poco, eh. ¡Cuadradito, purito, no me deja hacerlo! Buena pasión que había hecho, pero no me ha servido de nada. O sea, quería hacer el detrás de ti. ¡Ahora! Mando, tío. Molesto eso, eh. De que no puedas hacer lo que quieres, tío. Es como una lotería, gente. Es un juego de azar. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Hemos empezado mal la primera batalla, pero la estamos mejorando, gente. La estamos mejorando. Y lo dicho, lo más seguro, gente, es que grabe bastantes vídeos seguidos con esta ISO, ya que me gusta mucho. Y después volvamos con la de Franco, la de Super vs. AF. Y después volveremos con algunas de Pipe Game, que la verdad es que este año ha sacado muchas ISOs. ¡Cuidado! Me va a enganchar, ¿no? Bien cubierto, Wiss. Ahí está. Hemos hecho el detrás de ti, pero no ha servido de nada. Y lo dicho, después volveremos con algunas de Pipe, en verdad, que tiene también muy buenas este año. Muy, muy buenas. La verdad es que Pipe este año, me parece, que es el año que más ISOs ha sacado, en verdad. Volveremos con la de Super vs. AF, la versión de Pipe, porque hay dos, esta vez la de Franco y la de Pipe. Y con alguna, con la de Xenoverse también. El último aleatorio que hice salí escaldado. Salí humillado y se piraba dos. Y encima rima y todo, ¿eh? Venga, mi Freezer, ¿eh? Mi Freezer, aquí está. Cuidado que no me enganche con eso. Bien. Cinco barras de vida que tiene. El mío tiene más... Se parecen, ¿eh? Realmente que el mío está como más fuerte y más blanco, en verdad. ¡Gánchale! Bien. A ver cuánto le quitamos. 15.000 por lo menos, ¿no? Supongo. Mira más, incluso 22.000. Ni un punto más, ni un punto menos. Pobre Freezer. Tienes el rabo cortado. Vamos. Tienes el rabo cortado. ¡Ah, tío! ¿Qué está pasando? Venga, bien. Vale, venga, mecheto. Recordar, gente, que los Ultra Instinto, en esta ISO, todos los puntos de habilidad se le regeneran muy rápidamente. Me estoy quedando afónico, gente. Me estoy quedando afónico. Vaya tela. Vaya tela. ¡Ah! Qué lástima, no le he enganchado. Venga, a volar, Crooker. Ahí está. Vamos. Persecución. No tiene más. Qué tristeza, ¿no? O a lo mejor es que me había quedado sin el Ki al máximo. No me he dado cuenta. Date la vuelta. Con Vito clásico. Y en el que arreca sí estás. ¡Ah! Pensaba que se iba a un detrás de ti, pero mira. ¡Uy! Se transforma. En Golden Freezer. Llegas un poco... ¡Y se pira! El traidor. Vale, el pescaíto. A ti te tocaba contra Broly. Broly Ultra Instinto. Cuidado que este personaje, gente, está bastante roto, ¿eh? Buena contra. Parece un enano, tío. El pescaíto. Cuidado. Míralo. Ya lo he dicho muchas veces, gente. Que en esta ISO los dioses de la destrucción son peligrosos. Y spameros también. ¿Vale? Echale. Bien. Bien, 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 bien. Son bastantes spameros los dioses de la destrucción. Perdón por la tos, gente. Pero si no, no puedo hablar. Me estoy quedando literalmente afórico. Se me va la voz, gente. Antes de grabar este aleatorio, la verdad, es que he grabado uno y se me ha ido al café. Se me ha ido al café. Con una ISO, que no diré cuál es, porque no quiero tampoco... Hay mucha gente que cuando digo que una ISO se trapa, en verdad, después dicen que la ISO es mala y tampoco yo no quiero dejar mal a nadie. Así que no diré de quién es la ISO, pero sí. A lo mejor estoy afónico por eso. Porque estaba haciendo un vídeo que llevaba ya más de media hora, más de 30 minutos, y se me ha ido al café. Se me ha congelado la ISO, tío. Ay, cómo molesta, tío. Me molesta muchísimo, gente. Así que he dicho, mira, vamos a volver con una ISO que le tengo muchas ganas y que 100% no falla. El poder final se lo come por obligación. Por obligación, pues no. Está rollo de mí. Venga, lo chetamos. Y me voy a por ti. No me como eso. Ahí está. Cuadradito, purito, purito, cuadrito, cuadrito, purito, purito. A volar. Ahora sí, a volar. Vamos. Venga ahí. Ah, se lo ha esquivado. Y me enganchará, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Se ha hecho detrás de ti, eh. Estamos perdidos. Vale, bien. El agarre de Baby, eh. El agarre de Baby me va a enganchar. Se me ha enganchado, sí. Es un espamero, tío. Y encima quitan un montón los poderes, eh. Y ya veréis contra el Peludetes, gente. Contra el Peludetes, contra Ewell. Lo veréis. Energía mortal. Cuidado. ¿Te gustan las energías? Pues llévate esta. Me la ha esquivado otra vez, tío. El poder final mío. Te voy a enganchar con él, quieras o no. O sea. Te lo vas a llevar. Otra vez, tío. Bueno, mira. Te lo llevas ahora. Esta vez sí. No te da tiempo a esquivarlo. Ahí está. Cosa más grande. La vida verde, no. La vida amarilla ya, ¿no? Supongo. 41.250. Me ha hecho pupa hasta mí. Me ha hecho pupita. Pupita de la mala. Venga. Venga, eh. Menudo baile. Te estoy metiendo poquito a poco. Baile porque le echo un poder, no por otra cosa. El pescadito se está defendiendo bien, hombre. Vamos. Fuera, contra. Me gusta este mapa, eh. Me gusta este mapa, gente. No suelo jugar mucho en él, pero en esta ISO de Dragon Ball Fan Mod sí que me gusta este mapa. Hay en algunas ISOs que se ve como borroso. En cambio, aquí no. Supongo que... ¡Oh! O sea, ese pila, tío. ¿Cómo cambia la CPU? Vale, esta es la... Vale, sí. Tengo que sacar a Whis. Vamos a terminar lo que comencemos, hermanita. ¡No! Poder final y al cabello a todo, hombre. Por huir. Sí, al carnet. 33.960. Vale, el pescadito. Aún no puedo sacar a Broly, así que... Puede ser exterminado por Whis. No puedo sacar a Broly. Ah, tienes suerte de que lo tenga aquí. Y va a enganchar con el segundo poder. Muy buena esquivada. Cuidado. Me ha enganchado del aire, eh. Me ha enganchado del aire. Tengo la garganta fatal, eh. Vamos. Acá. Segundo poder. Al carnet. Vale, pues Broly ya no saldrá más, supongo. Porque ahora tiene que salir... Freezer Ultra Instinto. A ver... ¿Dónde estás? Aquí. Vamos bien en este gameplay, eh. Vamos bastante, bastante bien. Terminalo. Ahí está. Facilito, facilito, gente. Facilito, facilito. Vale, Iwen. Tú vas a luchar contra... Vale, los que dan enteros. A Vados. Y a Mosco. Vale, va a luchar contra Mosco. Y Vados contra Goten. Cuidado el poder de Freezer. El poder de Freezer. Y se lo hacen a Freezer, eh. Hashtag coincidencia. Hashtag la CPU maligna. Vale, venga, Mosco. Cuidado. Venga. Tío. Es que Mosco es de los más lentos que hay, tío. Bueno. Que entienda un poco de esto. Y que lleve tiempo en el canal. Sabrá que Mosco... En verdad... Mosco quiere, gente. Mosco es Dodoria disfrazado de... Yo qué sé, de robot. Es un cosplay de Dodoria, gente. Del trocito de carne rosita. Engánchale. Bien. Al menos los poderes quitan. Pero bueno. Y en mil es poco, eh. Que es muy bajito, tío. Es muy bajito. Se lo esquiva todo, tío. Vamos. Estamos muy poco, tío. Engánchale. Bien. De transporte. Bien, 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 bien. Lo que te la enganchamos ni siquiera, tío. Encima Vados también es muy alta, tío. Me ha enganchado al final. Vados es muy alta también, eh. Así que si sacamos a Vados también nos vendrá mal. ¿A quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar? En aquí, peludetes otra vez. Vale, bien. Vale, lo chetamos. Con dos puntos, como tiene que ser. Cuadradito. Ahí está. Un poquito de cuadradito. A volar los dos juntitos. No. Buena pasión. Me he cubierto. El poder final se lo va a comer. Dime que sí. Bien. Bien, bien, bien. La verdad es que también alivia bastante gente. Saber que puedes hacer poderes. Que puedes jugar con todos los personajes. Sin saber que la ISO se trabe, tío. Es un alivio, tío. Porque puedes comentar bien. Estar tranquilo. Y saber que no se va a ir al café tu esfuerzo, ¿sabes? Da mucha rabia, gente. Ponerte a grabar, tío. Llevar media hora y que el vídeo se vaya al carré, tío. Me da mucha rabia, tío. Y hay algunas veces que se congela la ISO y al mismo tiempo se congela el grabador de vídeo. Que es el Camtasia, por el que yo grabo los vídeos, en verdad. Porque si se... A ver, si se congela la ISO al final del gameplay, pues lo subo, ¿no? Como pasó con la ISO de Joseph V. Pero cuando se va al carré ya el grabador de vídeo, tío, y todo... Te ponen malo, ¿no? Lo siguiente, qué pesado, tío. Me está poniendo malo también el peludete, gente. Es un alivio grabar con ISOs conocidas, gente. Conocidas por mi persona. Testeadas por mí. Yo soy un beta tester, gente. Soy un beta tester. No sé. Un beta tester, anda que... Últimamente todos los videojuegos, gente, los sacan rotos. Y la gente que se los compra al mismo día de salida, o la primera semana, o el primer mes, incluso. Son beta tester. O sea, compras un juego de salida... Tú. Tú, tío, las evasiones. Pesado, ¿eh? ¿Qué es? Te vas a llevar un poder final, crack. Otra vez, te lo vas a llevar. ¡Otra vez, tío! Venga, enganchale, anda. Lo que estaba diciendo. Últimamente, mucha gente es beta tester. De juegos... No... Vale. Bueno, me he cubierto, pero me ha quitado un montón, ¿eh? O sea... Me he cheto de nuevo. Vale. Falso coraje, pero... Yo no veo el efecto blindaje, pero bueno. Lo que estaba diciendo, gente. Mucha gente, últimamente, son beta tester, en verdad. Porque los juegos... Los sacan rotos de salida, prácticamente. Prácticamente, los sacan con fallos. Y la gente que se gasta 70 euros o 60 en un juego... En su primer día de salida. O la primera semana o el primer mes. Pues lo único que hacen es jugar. Y descubrir los fallos del juego para que los programadores saquen parches. ¡Ay! ¿Han da que pagar por ser beta tester? ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, tío! La había matido. Injusticia. Me va a ganar el peludete. Ya lo he dicho antes de iniciar. Cuando ha salido en el team de la CPU y aún. Personajes bajitos... A mí me dan... Me dan miedo, gente. ¡Qué espadero que es, tío! ¡Ganchale, anda! Ahí está. ¡Pesao! ¡Gano, tío! Es que es muy espadero, tío. Vale. Me ha dado tiempo a sacar a Vados. Me ha dado tiempo a cambiarla. ¡Ganchale, anda! Ahí está. ¿Lo veis? Vados es muy alta también para el peludete. Pero aquí le enganchamos mejor, ¿eh? Ya, con Vados nos hubiera ido mucho mejor la cosa. Pero bueno, la gracia también estaba en... Una batalla de dioses de la destrucción. Vamos. Te tengo... Alcarre. Vale, pues Vados va a terminar esto. Pero... Antes tenemos que luchar contra Gótex. Ah, me ha enganchado. Por huir, ¿eh? Por huir, por huir. Vale. Psicoresis. Cuidado. ¡Uh! ¿Cómo me ha enganchado con eso, tío? ¡Ah! Personaje bajito también, ¿eh? Vaya tela. Pues tengo la garganta fatal, ¿eh, gente? Tengo la garganta muy mal. Pero muy, muy mal. ¡Vamos! Tendré que quedar en casa bajo los cuidados de Vados, gente. Atentamente, ¿no? Atentamente bajo sus cuidados. Tiene la teletransportación cuando hace el poder, ¿no? Putillo. ¡No! Sí que tiene, sí. Llévate esto. Anda, guapo. Ahí está. La vida amarilla, ¿no? Ya, supongo. A golpe de bastonazo. No, aún no. Pues me cheto. Detrás de ti. No la ha hecho, tío. O sea, pone teletransportación pero no lo hace. Por eso me he comido antes también el primer poder que me ha hecho, ¿no? Creo. A ver, detrás de ti. No lo hace. ¡Alto bug! ¡Alto bug! Y se cheta. ¿Y no se transforma, o qué? En el ultimate instinto dominado completo. No tiene el efecto blindaje cuando está chetado, ¿eh? Cuidado. Que el enano este fusionado nos va a dar problemas. Cuidado. Buena pasión. Me cheto yo. Y te quiero ver la vida amarilla ya mismo. Te la quiero ver. Joder, final. La vida amarilla te la quiero ver ya. Te la veo, ¿no? Dios. 35.000. Ahí está. ¿Cómo tiene que ser? Buen golpe perfecto. Venga ahí. Para arriba y para abajo. Para el centro y para adentro. ¡Vámonos! ¿No se transforma, o qué, tío? Ahora, mira, justamente lo digo y pasa, ¿eh? Soy un visionario, gente. Se pone peligroso esto, ¿eh, gente? Cuidado con el enano fusionado que nos va a dar candela fina. Ven, aquí anda, nano. ¡No! Está haciendo cuadradito puro. Cuadradito purito me ha hecho, ¿eh? La CPU. ¡Senior Jota! Mucha gente del Team Tóxico decir que CPU nos debe hacer cuadradito. No saben, amigo Apu. No saben de lo que hablan. Perdónalos. ¡Senior Jota! Yo no ser Dios. Bueno, perdónalos tú o perdónalos Dios, quien sea, pero que nos perdone alguien. ¡Senior Jota! Se le está yendo de las manos. Lo sé, amigo Apu. ¡Ah! Pues es cheta, ¿eh? La CPU. Maneja bien a este personaje. Lo maneja bien. ¡Ah! ¡No sé! ¡Tú, tío! ¡No puedo hacerle nada! Tiene el efecto blindaje. Pues me cheto, tío, para romperte el efecto blindaje. Pesado. ¡Ahora! Fíjole, venga. Va dos. No me decepciones. Que después me tienes que cuidar, que estoy afónico. Me tienes que poner cremita en el pecho. Vámonos, venga. ¡Venga! El enano este está siendo peligroso, ¿eh? Sí, sí. Junto con el peludetes, los dos enanos son los más peligrosos, en verdad. Os habéis dado cuenta, ¿no? Es lo que he dicho al principio, gente. Los enanos son peligrosos. Hashtag enanos peligrosos. Buena evasión. Si le hiciera el poder final, esto se terminaría. Pero... Vamos a seguir, venga. Una contra, bueno. Una evasión al menos. Pero yo quiero contras. ¡Quiero contras! Vamos. ¡Venga! ¡Ah! ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo no me ha seguido ese combo? Y me ha enganchado en el aire. El enano fusionado. Me he cheto. Y voy a por ti. ¡Ah! Ya mismo te tengo. Te queda una barrita de vida solo. No huyas. No huyas de Vados, tío. ¿Quién es el pelele? El trozo de mente corta que huiría de la presencia de Vados. Nadie, eh. No huyas de Vados. Acércate a Vados. Bueno, es un niño. A lo mejor no lo sabe. ¡Vamos! Al K. ¡Re! Ahí está, por fin. Y rompiendo roca. Como a mí me gusta. Muy bueno, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Y nada, gente. Me voy a la cama, en verdad. Me voy a la cama, que estoy malo. Estoy afónico. Y me tienen que cuidar. Muy bueno, gente. Gameplay bastante interesante, como me habéis visto. La ISO de Dragon Ball Fan Mods. Nunca falla. Siempre da batallas divertidas. Nunca se traba. Y siempre da batallas divertidas. Es que es lo que digo. Una ISO que está bien hecha. Con sus barras de vida adaptativas. Con su diferencia de poderes. Siempre da batallas divertidas. Emocionantes. Y nada, lo malos son los enanos, en verdad. Que dan batalla, dan batalla. Pero eso es bueno, en verdad. Eso es bueno. Y siempre pasa lo mismo. Con esta ISO y con la de Franco. Siempre salen los vídeos más o menos de 24 minutos a 32. Tiene una duración estimada siempre de lo mismo. Siempre, siempre, siempre. Bueno, gente. Lo dicho. Vamos a hacer bastantes aleatorios con esta ISO. A lo mejor hacemos una batalla de teams también. Unas cuantas. Pero sobre todo aleatorios. Tengo ganas de hacer aleatorios. No sé si os habéis dado cuenta. Pero hicimos muchos aleatorios seguidos. Y ahora hemos hecho muchas batallas de teams seguidas. Y a mí me gustan más los aleatorios, en verdad. Pero bueno, las batallas de teams son necesarias también. Y también son divertidas. Pero, no sé. Los aleatorios son más divertidos. Más fáciles de hacer para mí también. Y son como más... Yo qué sé. Es como la señal del canal, ¿no? Yo qué sé. Me acostumbré a hacer aleatorios y me gustan, ¿verdad? Pero bueno, yo me lo paso bien haciendo de todo, ¿eh, gente? Pues lo dicho, gente. Haremos Game Face con esta ISO. Y después, pues... Bueno, no iremos combinando con la ISO de Franco. Y con la Ura de Pipe. Pero... Esta ISO le quiero dar caña. Le quiero dar caña. Pues bueno, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye.